Encuentro cuando llego a casa, loco, este tipo es una porquería, me dejó la valija afuera, loco, no lo puedo creer, la verdad que no sé qué hacer. Así que nada, me voy a ir a ver lo de un amigo y bueno, voy a tener que ver lo que hago. Pendejo, dejá de grabar, dejá de grabar, desubicado, te sacé la víctima con tu mamá, dejá de grabar. No, no, no. Familia en guerra, eso es lo que está pasando hoy en el show del problema. Mi hijo fue echado a la calle. Hola Lorena. Ay, qué cara que tenés, Lore, contame todo, para eso estamos. Sí, estoy muy angustiada, estoy pasando el peor momento de mi vida, mi marido echó a mi hijo. Ay, no. Pero Claribel, él fue un padre que lo crió, no es el padre biológico, padre del corazón. Pero eso no quita a que haya tomado esa decisión. Te lo echó a la calle. Me lo echó, Claribel, me lo echó. Convengamos que Tommy, a ver, no es como decir el hijo ejemplar, pero es mi hijo. Siempre chocan, él se pone a la par de él. Claro, vos me hablás de Tommy, me hablás de amor. Yo me imagino una situación muy difícil, una madre que tiene que enfrentarse a su compañero, a su marido y decidir y elegir, o me quedo con mi marido o salgo a mi hijo, que está en la calle, hasta donde voy. Sí, Claribel, yo lo amo, él fue y es el amor de mi vida, pero ante todo mi hijo. Pero primero está mi hijo. Ay, Alejo, qué situación complicada. Padre del corazón, que me imagino que no habrá sido fácil la decisión de echarlo a la calle a Tomás. Yo lo crié casi toda su vida, desde el año que lo conozco a Tommy. Estuvo al lado mío, formamos una familia, pero hay límites, hay situaciones que no podemos dejar de atravesar. Ale, el que pasó los límites fuiste vos, Ale, esto no podés hacerlo, ¿cómo lo vas a echar a Tommy? Esperá, ¿me ves como un culpable a mí? ¿Me ves como culpable? Yo estoy garantizándole, quiero garantizarle un futuro, Lorena. La familia y la relación están en juego. No es así, por eso estamos acá, vos me dijiste, vos me trajiste acá. Totalmente, y lo importante es que Alejo accedió a venir. Lorena tiene este problema, mi marido o mi hijo, familia en guerra. Primera prueba, señor director, play. A ver. ¡Poné play ahí! Lorena, Lorena, hey. Hola, ¿no? No, que hola, tu hijo otra vez. Mirá, el champán que tenía reservado, escondido. Carísimo, para tomar nosotros dos una oposición especial. ¿Ahora qué? Baja, Ale, es un adolescente. Es un adolescente, seguro que los amigos se lo pidieron. Mirá, vos y tus amigos, esto no puede ser, no puede ser que los amigos. Ale, te la agarrás siempre con Tommy. Son los amigos, se juntan a hacer música, es sábado. ¿A quién le vamos a echar la culpa a qué? ¿A quién? ¿A Carolina le vamos a echar la culpa a Ale? Basta, Ale, basta con Tommy.